¡Hola, hola, hola, hola! Os Agromers de Chile y del mundo. Estamos nuevamente retornando con nuestras grabaciones y nuestros vídeos, gracias a todas las reproducciones que han tenido nuestros vídeos anteriores, como por ejemplo el vídeo de estilo oriental. En esta oportunidad estamos junto a Sally y Lulú y también con nuestra amiga Caroline, Agromers de Brasil. Estamos mostrándoles tips para matos lisos, promocionando también la marca Biogas, porque estas dos perritas siempre se mantienen con esta cósmica. Les vamos a estar mostrando todo el funcionamiento, cómo aplicar el producto, las funciones y los resultados óptimos que tienen este tipo de trabajos con cosmética ultra profesional. ¿Listo? ¡Prepárense! Bueno, ya estamos listos con este par de perritas. ¿Listo? ¿Cierto? Este es Lulú, el cual les quiero mostrar la aplicación del producto Strelitz Pros. Es Lulú, perdón. Este es el último producto que sacó Biogas a la venta, ya su producto estrella. Este es especialmente formulado para pelos lisos. Tiene un cierre y un abre para pulverizar. ¿Fijan? Ya, desde ahí vamos cepillando y preparando el perro previo al baño. Ya, sacando todos los mismos que tengan. Acá ya lo hicimos. Acá con la Sally, ya no lo hemos hecho todavía, tenemos que empezar a aplicar el producto. Recuerden que siempre tienen que usar un cepillo para pelo liso. Es súper importante, porque acá estamos cultivando el pelo largo, ¿ya? Para poder mantener un pelo largo, fuerte, bonito, tenemos que usar este tipo de cepillo para no quiebrarlo. ¿Listo? Ya, vamos a ir avanzando también con Sally y les vamos a ir mostrando todo el procedimiento en el baño también, porque vamos a ocupar el Shampoo Long Coat, que es para este tipo de pelo. Y también vamos a acondicionar con Gliss Ale, ¿ya? El acondicionado que es preciso para este tipo de mantos. Acompáñenos. Bueno, ahora les vamos a mostrar el funcionamiento de la cosmética correctamente, porque Biogas es un producto totalmente biodegradable, ¿ya? Eso no tiene ningún efecto adverso para el perrito y especialmente también para nosotros, ¿ya? Es un shampoo también que lo podemos disolver, que es lo óptimo, porque brinde mucho. Solamente vamos a ocupar esa cantidad de shampoo y lo vamos a llenar de agua. Eso sería una dilución de unos a diez, aproximadamente. Sería lo correcto para poder utilizar el shampoo directamente en el perrito, ¿cierto? Con el shampoo disuelto. Vamos a ver ahora el efecto que hace en el desmugurado del perro. Acompáñenos. Hola, mira, acá estamos ya empujando a la pelita Blue para poder aplicar el shampoo, ¿cierto? Tenemos solamente la cantidad adecuada de shampoo. Vamos a llenar con agua todo esto para poder disolver. Por supuesto, todo esto con agua tibia. Es importante que tengan un envase donde poder disolver el shampoo para que esto sea ocupado correctamente. Ahí estamos aplicando el shampoo, ¿se fijan? Vamos a aplicar sin problema en su carita, ¿ya? Aquí en el lagrimal, que es donde se pone súper hediondo esta raza de pelo como los Cheats, ¿cierto? Yo qué sé, los George, ahí también. A veces se forman costrones ahí, ¿ya? Voy a mencionar que la sal y la Lulú están muy bien mantenidas por sus dueños. Ya, hay que tener una constancia en este trabajo para lograr resultados óptimos. Bueno, posteriormente al shampoo, estamos usando el Glysafe Condition, ¿ya? Vamos a disolverlo de la misma forma en que disolvimos el shampoo para poder ocupar directamente al perro. siempre disolviéndolo para poder medir bien la cantidad que vamos a ocupar con cada ejemplar. Ya recordemos que Biogans es una marca super premium de shampoo y el cual tampoco va a ser más económico porque tiene efectos muy positivos en nuestro trabajo, ¿ya? Tenemos que disolver con agua tibia para que el producto quede bien disuelto y vamos a empezar a aplicar, ¿ya? Tenemos que masajear el manto para que pinete de una forma correcta. Fijan? No debemos desperdiciar el producto, aplicar el producto que corresponde. porque vemos que no hay problema en aplicar el producto directamente en la cara, con los ojos, no a producir aplicación ni efecto adverso. Ya, nuestra cantidad es suficiente. ahora empezamos a masajear el pelo para estimular el folículo, ¿cierto? Que es donde nace el pelo. Ya desmugramos el pelo, acondicionamos con un buen acondicionador de Biogans y ahora nos vamos a dirigir a secar el pelo. Bueno, y acá estamos secando, estamos con un secador de pedestal, secando capa por capa, ¿ya? Con el cepillo correspondiente, por supuesto, para no dañar el pelo, porque estamos cultivando este pelo, ¿ya? La temperatura del aire tiene que ser media, no tiene que ser muy, muy, muy caliente porque al pelo lo saturamos y pierde caída, ¿ya? Ya quedas muy reseco. Entonces, ustedes ven, están viendo la caída que va teniendo el pelo. Tenemos que ser ordenados para trabajar acá y rápido, ¿ya? Porque si no, se nos va secando la otra parte del perro. Yo necesito ir capa por capa avanzando, ¿se fijan? Mirá, yo necesito ir capa. Ya te dañe. Y ya te dañe. No, ya no, ya no me hasta esperaba. Ya te dañe. No, ya no. Si, si, yo. Ya no, ya no. No, ya no. Ya no. Estamos haciendo los despejes correspondientes, solamente se despeja la parte del cojinete abajo, bien despejadito, vamos botando el pelo para que no se formen nudos. Bueno amigos, aquí estamos con el trabajo terminado, junto a Sally, Lulu y nuestra amiga Caroline, que estuvimos trabajando juntos en el día de hoy, mostrando la cosmética de Biogans. Bueno, estos son los grandiosos resultados que podemos obtener. Utilizando la cosmética Biogans usamos SelectaList Pro, el acondicionador Glissade y un útil Repave para reparar las puntas de estas perritas. Estas perritas, cabe mencionar que son perritas comercial, que habitan en una casa, no son perritas de exposición, donde sus perros casi ni pisan el suelo. Estas son perritas normales, que caminan en la casa, se salen a pasear con sus dueños, y pueden mantener un manto muy lindo. Si la cámara nos puede ayudar, enfocarnos un poco más cerca, para que puedan ver la calidad en cual quedó el pelo, ya quedó totalmente desnudado, sin estática, con una caída muy linda. Miren, muy linda. Ahí se paró una de ellas. Y pueden ver ustedes la caída que le dio. No hemos utilizado planchas ni nada de sus artefactos que ayudan a estirar más el pelo, solamente su sola cosmética. Entonces, ustedes pueden ver el efecto de caída que produce en este tipo de manto, chicos. Le quiero dar las gracias a toda la gente que está siguiendo la página de Ozagrom en YouTube. Los invito a que puedan seguir siguiendo nuestro trabajo que realizamos, y los tips que entregamos para esto, ya. Les mando un abrazo a todos. Saludos. ¿Cierto, Carito? Nos vemos para otra oportunidad. Agradecemos a la Carito, ¿ah? Un millón de gracias, que nos ayudas a poder perfeccionar y poder nutrir el pelo de estas perritas. Saludos. Saludos.